1, 2, 3 Pude ver la luz de tu mirar Eres tan especial que me cuesta explicar tanto amor Qué extraña sensación me envuela el corazón Si imagino que tú te apareces aquí en mi sillón Cómo voy a soñar Si ni sabes quién soy y conoces mi voz Que te voy a inventar Para dejarte ver que yo existo también Y que estoy tan enamorado de ti De yo soy Y qué loca de duda que siento el cielo Al cantar A ti Cantarte a ti Te cuento que aquí estoy Soñando con tu amor Sé que es tonto decir Que yo tiendo al estar frente a ti Pero tú Del que soy Del que soy Y que loca de duda que siento en cielo Al cantar De ti Y cantarte a ti Y cantarte a ti Yo siempre pude ver Si te quiero ver No nos da tu mirar Eres tan especial Que algún día estaré Junto a ti